Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén ¡Feliz Navidad! Les desean los Morocho Figueroa Muchas bendiciones siempre con cariño ¡Feliz Navidad!